La Municipalidad de Patagonia se informa. El Intendente Sara participó del acto por el 167 aniversario de la Escuela Primaria Nº 2 Bartolomé Mitre. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, acompañó el pasado viernes por la mañana el acto en conmemoración del 167 aniversario de la Escuela Primaria Nº 2 Bartolomé Mitre de Carmen de Patagonia. En la ocasión, el Intendente agradeció la oportunidad de participar de la celebración de un nuevo aniversario de la escuela más antigua de la Patagonia. Cuando uno se capacita en la escuela pública, en cada acto viene la memoria donde realizó sus estudios, en la primaria, la secundaria, la universidad y como Intendente es un orgullo que aprendan, que se desarrollen y compartan, añadió. Prevención y concientización para una ciudad libre de obstáculos. La Dirección de Tránsito llevó adelante este sábado diversas acciones de concientización bajo el lema por una ciudad sin obstáculo, mantener las veredas libres. La iniciativa tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones, el paso de los vecinos con movilidad reducida y la seguridad de los niños. Con la entrega de folletos, los agentes de tránsito dialogaron con los vecinos, haciendo especial hincapié en la importancia de respetar las señales de tránsito y, fundamentalmente, no estacionar en ochavas, sendas peatonales, veredas o rampas. San Blas se completó la red de agua de un lote y una vivienda. La Delegación Municipal de Bahía San Blas informó que finalizaron las tareas para completar el servicio de red de agua para dos cuadras restantes del espacio del programa Un Lote y una Vivienda en la Villa Turística. De esta manera, todo el sector ya cuenta con el servicio. Los vecinos pueden venir a conectarse a la red mediante el trámite correspondiente ante la cooperativa a cargo de la presentación, indicó el delegado municipal Marcelo Molteni. Gestión José Luis Sara Intendente